Hola, estimados colegios. Entonces, siguiendo con lo que es la capacitación, en este video les voy a poder enseñar a cómo nosotros nos vamos a lavar nuestras manos correctamente. Obviamente recordando que todo profesor de panadería y paselería y que tiene un negocio debe ser consciente de que primero nuestras manos deben estar bien limpias al momento de poder manipular cualquier tipo de alimentos. Segundo, debemos de mantener siempre nuestras uñas limpias y recortadas. No debemos estar con uñas largas porque ahí es donde ingresan las bacterias y podemos contaminar los productos y también causarle un daño a nuestro cliente y también damos un mal ejemplo a nuestros alumnos, en caso de que los profesores tengan uñas largas. Eso es justamente parte de la limpieza personal y también parte de la regla, que todo docente debe de tener uñas cortas y bien limpias. Partiendo de eso, entonces vamos a lo que es nuestra limpieza de manos o el lavado de manos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la llave del agua y vamos a realizar primero aumentar nuestras manos con el agua. Normalmente sería la limpieza desde las uñas, desde la punta de los dedos hasta el codo. Pero en este caso nosotros vamos a limpiar desde la punta de los dedos hasta la mitad del codo para no poder mojar nuestra camisa porque mantenemos el uniforme de la institución o mantenemos un uniforme dentro de nuestra empresa o los que trabajamos en alimentos y bebidas. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, yo tengo un gorrito, tengo bien puesta mi mascarilla y también tengo un manil. ¿Listo? Entonces vamos a enjuagar nuestras manos, ¿ok? Y luego vamos a agarrar lo que es el jabón líquido. ¿Listo? Presionamos y lo que vamos a hacer aquí es hacer espuma. Vamos a realizar la espuma para poder entrar al proceso ya de lavado. Una vez realizado la espuma, lo que vamos a hacer es con nuestra mano derecha entrelazar por el dorso de la mano izquierda. ¿Listo? Entrelazamos. Otra parte sería entrelazar nuestra mano izquierda con la derecha. ¿Listo? Una vez entrelazado, lo que vamos a hacer es al revés ahora. Con las palmas empezamos a entrelazar nuestras manos nuevamente. Y luego vamos con nuestro pulgar. Vamos a agarrar nuestra mano derecha, estirizamos con nuestro pulgar, frotamos muy bien y también con nuestra mano izquierda a nuestro pulgar de la mano derecha. ¿Listo? Bien frotadito para que quede bien limpio. ¿Listo? Luego después de haber ya realizado estos procesos, vamos a hacer como un ganchito. ¿Para qué ese ganchito? Y empezamos a hacer movimientos bruscos, como quien rascar nuestras palmas de nuestras manos. Para también que el jabón líquido o la espuma puede ingresar dentro de nuestras uñas y también poder limpiarlo. ¿Ok? No olviden mantener siempre sus uñas cortas. ¿Ok? Y limpias. Muy bien. Entonces, una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es frotar esta parte de aquí. ¿Listo? De nuestro brazo, nuestra muñeca. ¿Ok? Vamos a frotarlo. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez realizado esta parte, sería ideal si nosotros tuviéramos lo que es un cepillo para uñas, de los cuales lo podríamos tener en un envase remojadito con gotas de lejía para la desinfección, para que cada uno pueda limpiarse las uñas. Porque no sabemos, pues, de dónde ellos están viniendo. ¿Listo? Y también dentro de nuestro negocio. ¿Listo? Los trabajadores que están dentro de, puede ser nuestra panadería, nuestra parcelería, ellos también tienen que lavarse las manos constantemente y nosotros debemos de hacer la supervisión. ¿Listo? No se olviden, por favor. Entonces, vamos a enjuagar nuestras manos. Enjuagamos de esta forma. De adelante, ¿sí? De nuestras manos hacia atrás. De nuestras manos hacia atrás. Comenzamos primero por la derecha, luego comenzamos por la izquierda. ¿Listo? Enjuagándonos absolutamente todo. Tratando de no tocar lo que es ya el caño, se podría decir. ¿Listo? Enjuagamos bien nuestras manos. Colocamos nuestros dedos. ¿Listo? Trotamos un poquito también para poder quitar nuestra espuma. y enjuagarnos sobre el caño. ¿Listo? Sacudimos un poquito y nos damos cuenta que ya nuestras manos están bien libres. Ahora, secamos primero la palma de nuestras manos. ¿Listo? Y con este primer papelito vamos a cerrar el caño. ¿Listo? Cerramos la llave del caño y continuamos el proceso de secado. Nuevamente, lo secamos en las partes después de nuestros dedos. ¿Listo? recién nuestra muñeca. ¿Listo? En los lados y luego en nuestro traje. ¿Ok? ¿Listo? Sin caso que nos ha faltado. Cogemos un poquito más de papel para terminar el secado porque debe estar bien seco. ¿Ok? Y luego terminamos. En este punto nosotros ya tenemos nuestras manos bien limpias. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros tenemos que realizar este proceso cada vez que tocamos un alimento diferente. Colegio, entonces, como ustedes ya han podido observar, el correcto lavado de manos. Ahora, lo tenemos que poner en práctica. ¿Listo? De nada sirve que ustedes puedan estar observando en esta capacitación si no lo ponemos en práctica. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con nuestra capacitación.